Sí, mira, estas arrepías. ¿Ah? Están aprendiendo bastante de Dalila, ¿no? Por ahí como que están copiando un poquito el estilo de ella. Pero vamos a ver qué le... No, ya vendrá más sorpresa, pero lo que va a venir de sorpresa es qué va a pasar con Dalila. Tú sabes qué va a pasar con Dalila, tú sabes qué va a pasar con Dalila, tú sabes... Pero vino con todo. Y también creo que se va con todo, amigos, porque no sabemos si se queda o se va el personaje, pero le preguntamos. Mejor. Así es, así que vamos a ver. Dalila, lucecita. ¿Dalila? ¿Joel? ¿Qué haces aquí? Luego que Dalila fuera desenmascarada al caer en la trampa de Macarena, Charo y Francesca, ella advirtió que no se quedará de brazos cruzados. Volverá a las nuevas lomas para vengarse. Hoy lo siento tanto. Fue lindo mientras duró, la magia se acabó, pero Arti es el hombre de mi vida. Es fino, es pudiente. Oye, sí, mira, estas arrepías. Están aprendiendo bastante de Dalila, ¿no? Por ahí como que están copiando un poquito el estilo de ella. Pero vamos a ver qué les espera después de esto, ¿no? Porque yo no creo que se quede tan tranquila, Dalila. Joel sigue golpeado luego de descubrir lo interesada que fue Dalila, aunque ella afirma que hay sentimientos por el hijo de Charito. Pero yo creo que ella tenía por ahí algunos sentimientos guardados por él. No creas, ¿sabes? Que todo es así como maldad. Seguramente que le ha quedado ahí un cariño porque él es muy tierno. Lindo. Lindo, claro que sí. Pero no quería casarte con Joel. Oye, pudo más el interés, tipo Rubí, ¿no? Como que estaba enamorada del chico, pero se acordaba que no tenía nada, que era un misionero. Y decía como que, no sabes que ya no te quiero, pero por dentro se moría por él. Podría ser. Dalila anunció que también sacara su calendario para competir con Charo. Imagínate, quería estar ahí como que en rivalidades con Dalila. ¿Viste? Lo que tanto uno critica termina siendo igual. Ya está más bueno. ¿Dalila cuándo va a sacar su calendario? Ya, ya está, ya está, ya está, ya está lista para sacar su calendario. O por supuesto. Lucicita está más que feliz, pues muchas historias han girado en torno a su personaje. Pero todo, me parece lindo haber tenido varios ya capítulos como casi protagónicos ahí. Y me gusta porque el efecto que está causando Dalila es como que la agodían también. Ya le cogieron bronca. Ya como que no, que qué pesada, que no sé qué. No se preocupen, a mí también me cae mal a veces. Yo la veo y digo, ay, qué odiosa, ¿cómo puede ser eso? Y ahí está el éxito de un personaje, digámoslo así, bueno, modestia aparte. Yo creo que, claro, quien no cumpla con ese cometido de hacerse odiar, si es que es mala, ¿no? Si su papel es mala, se la tienen que creer. Y la gente se mete muchísimo en la historia, se la cree. Dios mío, Dalila se pasó con dos amigos. No se puede, pues, no, imposible. Ah, yo con ojo que con barrio, no con dos, con tres. ¿De qué hablamos, Chiquita? Porque me estoy perdiendo. No, no, no voy a decir nombres. Ah, ok, ok, ok. Pero vamos a ver si Dalila regresa o no. Necesitas un mujerón de verdad, mujer impactante. Algo que aprendí es siempre decir el milagro, pero nunca el santo. Adiós.